Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos cocolizos. Como ven, no estoy en mi taller, estoy en Granada. Pero bueno, como siempre, todas nosotras nos hacemos un huequito, ya sea en la habitación, ya sea en la salita. Nos da igual eso. El tema es que siempre buscamos un rinconcito para hacer lo que más queremos. El día de hoy va a ser un videito, a ver, voy a decirlo desde ahora, desde el principio, para quien quiera compartirlo, genial, bienvenidos. Vamos a conversar un poquito lo que nos está pasando a algunas personas, chicos, chicas, en fin, que hacemos contenido, ¿vale? Me gustaría conversar sobre eso. Pero antes, les voy a compartir un poquito de los frasquitos que estuve decorando con unas cintas tipo espejo. Va a estar bien interesante. Bueno, son pocos frasquitos, pero hoy solo lo quise compartir. ¿Qué haré más? Por supuesto, voy a preparar el tutorial. No necesita un tutorial realmente. Yo sé que ustedes hacen cosas preciosas. Pero bueno, lo que siempre digo, ser inspiración. Bueno, es lo que más queremos. Y también lo digo porque a mí hay muchas chicas, muchos chicos que me inspiran, de verdad. Bueno, vamos a prender la velita mientras tenemos este fondo y mientras esté durando un poquito la luz natural. Como ven, este frasquito lo he decorado. Es uno de ellos. Miren qué chulo. Voy a empezar a agarrar. Ay, se apaga. Se apaga porque la pitita esa la tiene muy corta. Ahora, ahora, miren qué bonito. Voy a tener que poner a cargar para que no corte la conversación. ¿Vale? A ver. Vale. Primero les voy a enseñar los frasquitos. Iba a empezar al revés, pero yo creo que para quienes quieren ver y no tanto escuchar, pues nos vamos a quedar un poquito con ellos. Miren, como les digo, decoré esta botellita. Esta botellita es de mermelada. Ustedes saben que hay unas con diferentes formas. Ustedes pueden escoger las más anchas, de boca. ¿Vale? Para que, de acuerdo a la vela, que quieran usar o decorar. Miren esto, qué bonito está. Está chulísimo. Al final les voy a enseñar el material porque tengo ahí, tengo un montón de material y les diré también dónde lo pueden encontrar. ¿Vale? Es mantilla o marcilla, algo así. Es soluble y fue para mí el descubrimiento porque yo aquí en España he pasado por todos los cafés colombianos, de aquí, de allá, del otro lado, de todo. Y no, yo me quedo aquí con marcilla. Es un café ácido, dulce. Es un café, yo no tomo el café con azúcar. O sea, llevo toda mi vida tomando café sin azúcar y es como se debe tomar. Porque el café, cuando ustedes le agregan el azúcar, o sea, mejor no tomen nada. Mejor nada. Lo único que se llevan abajo es el hígado y la vesícula. Así es que es mejor no. Pero si ustedes empiecen de a poquito, de a poquito. Mi esposo era imposible que pase el café sin azúcar y ahora pues ya le parece raro. Bueno, no me voy a salir más del tema. Lo he decorado así y es para mis brochas de maquillaje. ¿Por qué? Porque tiene tapita y es la única manera de conservarlos, ¿vale? Ok. Vale, ¿qué más? Pues también en ese momento decoré y también lo compartí con ustedes. Miren este jarroncito. También. Acá, en el fondo, quiero echarle piedritas esas de colores para que un poquito tenga fondo. Bueno, he puesto esta de aquí. Y la decoración también es, o sea, la decoración es a la forma de ustedes, como ustedes quieran. Lo importante, obviamente, es tener el material. De ahí, no se deshagan de los tarritos que tengan de vidrio. No se deshagan. Cuanto más bonitos son los tarros o los pomos de vidrio, más bonito les va a salir, obviamente. Vale, y este no llegué a enseñarles. Miren, qué bonito está. A ver, no sé si lo nota. Este es oro rosa y este es plateado, ¿vale? No sé si en el fondo se pueda notar. Igualito. Es un pomo de mermelada. Le puse esta cintita que es chula, ¿eh? Es muy bonita, ¿vale? Y esto, pues, sí, lo tuve que sacar de seis en... A ver, seis, seis, seis. Entonces, eso sí hay que tener mucha paciencia. Y, pues, por lo menos que salga más o menos bien. Le pegué esta cinta de acá. Esta. Y, pues, este que se está yendo para abajo. Así. Bueno, ya lo... Es un poco terquito, miren. ¿Ves? Entonces, una velita aquí se luce mejor que esa. Y la última. Esta me encanta. Miren. Igualmente, esto no me acuerdo de qué era. No me acuerdo. Pero, bueno. Igual. Es esta. Esta de acá es precioso, ¿eh? Es muy bonito. Lo conseguí en Temu y Shane. O sea, en uno de los dos. Y igual. Medí. Procuren siempre no hacerlo al borde. Aquí. No. Porque cuando ustedes lo pongan en la mesa, va a chocar y se va a ir despegando. ¿Vale? Entonces, aquí tiene un poquito de altura. Así es que no hay problema. Sí lo hice al borde. Pero me pasó con los otros que tuve que despegar un poco y subir milímetros. O sea, micro, micro centímetros. Milímetros. Igualmente, le puse este de acá. Que viene con unas mariposas que es de Teddy. Pero, bueno. Yo lo he retirado. He puesto la cintita esta. Y por aquí también está esto que es del Teddy. Está chulo también. Está chulísimo. Bueno, chicos. A ver. Voy a... Es más que nada una conversa entre nos. ¿Vale? Porque también me está pasando. Entonces, es bueno que nos ayudemos un poco entre todos nosotros los que hacemos contenido. Miren. Para que me puedan entender. Cada cierto tiempo, cuando hacemos contenido, nos pasa algo muy común. O sea, en principio yo pensé que me pasaba solo a mí. Y pues con los años me he dado cuenta que es un síntoma normal que pasa. Que nos pasa a todos los que hacemos contenido. Cada cierto tiempo nos vienen como bajones. Y es verdad. Yo creo que no necesariamente a la que o al que hace contenido. Yo creo que a todos. A todos los que hacemos manualidades. Cada cierto tiempo nos llega un momento que se nos va la inspiración. Desaparece. Yo lo he pasado varias veces. ¿Vale? Varias veces. De repente, pues ustedes lo han notado. No me veían conectado. O bueno, no veían que ponía algún video. Si no era por algún problema, por salud o por emocional. ¿Qué pasa? Que damos tanto. A veces entramos en una rutina diaria de estar pensando qué hacer, qué proyectos vendría bien. Y eso nos lleva también a ver videos, a buscar ideas, ya sea por YouTube, ya sea por Pinterest, ya sea por Instagram. Vemos un montón de cosas. Eso nos pasa cuando ya llevamos mucho tiempo haciendo contenido, en este caso. Entonces, como que nos enfriamos. Pasa. Como que vemos que ya hemos dado todas las ideas y esto y lo otro. Que llega un momento que el cerebrito empieza a decir, a ver, ya no tengo ganas. O sea, te sientas y dices, hoy voy a hacer, no sé, algo de manualidades con frascos. Y dices, hostia, ¿qué hago? O sea, no, no, no viene a la cabeza. Y empiezas a ver video tras video de compañeros. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y como que dices, no puedo, o sea, no puedo, no puedo. No, no me viene la idea y dices, oh, quizás yo no valga para esto. O quizás no estoy haciéndolo bien. O quizás es una tontería lo que estoy haciendo. Y miren, miren estos videos, qué bonitas cosas, qué manos tan benditas, cómo lo hacen. Y yo no puedo. Y te pones peor, peor. Y otras veces que estás full, miras videos, dices, ah, ya sé. Y empiezas a crear con ideas, con inspiraciones, pero empiezas a crear tus propias ideas. O sea, tus propias manualidades, ¿no? Cuando te suele pasar, las primeras veces te desanimas mucho, ¿vale? Ojalá me vean, chicas, chicos, que están en esto como yo y que les está pasando. No se desanimen, no borren su canal, no borren los videos, déjenlos, no va a pasar nada. No, no opten por borrar, porque suele pasar, ¿eh? Que buscamos, nos empezamos a ver y decimos, este video está horrible, lo voy a borrar. La luz está horrible, o qué tontería que he hecho, o no sé qué, o no sé cuánto. Y hay personas que lo borran. Entonces, es como borrar esa bonita experiencia que has tenido. Ponte que no vuelves más, ¿vale? Que decides ya cerrar tu canal y no volver por millones de cosas, ¿vale? Que quede eso, que quede eso que hiciste con cariño, con amor, que quede, que quede. Pero siempre cabe la posibilidad que tú vayas a volver, o sea, tú vas a regresar. Pero lo que pasa es algo, a ver, pasa que nosotros no tomamos el break que necesitamos. O sea, estamos de corrido. Y llega un momento que ya es por obligación, que como sea tienes que hacer algo, que no estás haciendo, que hoy, que no sirvo para esto. Para, es bueno para, ¿vale? Yo les puedo hablar de cosas que yo las estoy viviendo. No me doy como ejemplo porque no lo soy. Yo tengo muchas caídas, muchos bloqueos. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Es verdad que es muy complicado vivir del YouTube. Todos queremos vivir del YouTube, o sea, todos los que hacemos contenido. Obviamente, obviamente. Pero es verdad que para vivir de eso y empezar con un canal, nos tienen que gustar las manualidades. Y yo puedo apostar que ninguna persona que hoy en día tiene su canal, no le guste manualidades y esté forzoso por querer ganar. Y tiene que hacerlo, no, no hay, no hay. Porque tú no acabas o no llegas a dos videos de YouTube si no te gusta, la verdad. Porque es que es mucho trabajo y solo el amor y el gusto a esas manualidades hace que tú lo hagas. O sea, yo sé que a todos, en este caso, pues el mundo de las manualidades, les gustan las manualidades, les gusta. Pero el que estar, el no tener ideas o el habernos bloqueado, no saber qué hacer, no quiere decir de que te está pasando solamente a ti y de que, pues, tires, o sea, la basura a todo lo que has hecho. No, detente, para, date un descansito, mira otras cosas. Es más, ya no mires manualidades, porque es lo que nos encanta. Mira otras cosas. Renueva tu cabeza, renueva tu cerebrito, que tu cabeza extrañe las manualidades, que tu cabeza empiece a extrañar. Chicos, ya voy a terminar. ¿Qué importante es tener un hobby? Mire, yo tengo 46 años. Desde que tengo 8 o 9 años, me gusta hacer cosas. Antes hacía cajas a esa edad. Creaba cometas, creaba tejidos, tapetes. O sea, yo siempre he estado haciendo manualidades. Y les digo algo, para quienes tengan a sus hijos, porque en casa no faltan problemas, ya sea de los padres, de divorcio económico, social, hay de todo. Chicos, incentiven a sus hijos al hobby. Deporte, manualidad, el leer, el crear, el pintar, el bailar, el danzar, el cantar. Incentiven, porque no saben ustedes, o sí, sí lo saben, porque lo han vivido. Cómo a un niño y a un adolescente le puede ayudar en medio de todos sus problemas a hacer manualidades. A tener la mente sana, no dejar de crear e incluso ayuda a que te metas a una cápsula como adolescente y no veas los problemas de casa, de papá, de mamá, se están divorciando. Pero, de verdad, el tema no es que los niños no lo pasen o los chicos no lo pasen. Nadie tiene la vida comprada y decir, miren, yo pago tanto, así es que mi felicidad y mi matrimonio tienen que ser eterno. Yo tengo que ser eternamente feliz para toda la vida. Mis hijos, no, 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 no. Hay que enseñar a nuestros hijos a frustrarse, a llorar, a reír, que sí, los problemas existen, pero yo tengo un hermano y digo, mi hermano y yo no saben cómo nos ha ayudado las manualidades y el deporte. Mi hermano sabe tejer, sabe hacer, pero es que era en el colegio nos enseñaron a tejer a hombre y mujer. Mi hermano sabe tejer, pero él optó más por el deporte. Y yo manualidades, danza, baile, cantar, dibujar. Y me ayudó mucho a la seguridad, a mi seguridad. Me ayudó mucho a decir que si hay problemas económicos no me voy a morir de hambre, que yo sé dibujar, que yo sé hacer algo, que sé crear, que sé meterme en mis fantasías y crear, ayuda mucho. No es bueno que los jóvenes estén tirados en la cama, oyendo los problemas, y luego salen, y luego entran a casa, luego salen a fumar, luego se... No es bueno. No, lo harán, obviamente, pero luego ellos irán escogiendo el camino. No, pero incentíveles manualidades, manualidades, manualidades. Y así, igualmente les digo a quien quiera, a quien se sienta bloqueado, que no sabe qué crear para su contenido, que se ha bloqueado, no pasa nada. Somos seres humanos, no somos robots. Nuestra cabecita necesita oxígeno y no mirar más unas semanas lo que siempre estamos viendo. Renovarse, respirar, no se bajonen. Es simplemente ese síntoma, el síntoma de las personas que se hemos contenido. O sea, eso lo vivimos todos. Estoy hablando de esto porque ayer escuché a una chica que hace manualidades, en este caso hace scrapbook. Es muy conocida. No voy a dar su nombre porque tampoco quiero, ya no quiero problemas. Estaba muy bajoneada e incluso pensó en vender sus cosas de manualidades. Que se sienta y que no hay, o sea, no puede crear nada que le da mucho dolor ver a sus compañeras. Dolor en el sentido de, y me pasa a mí, ¿eh? Cuando tengo esos bajones digo, miren qué bonitas cosas hacen. Yo hago, yo hago herida. O sea, y luego cuando te pasa esa, o sea, cuando esa fase se va y dices, ay, qué bonito hice esto. Lo voy a seguir haciendo. Te renuevas. Si no haces contenido y haces manualidades, sigue adelante. No lo dejes. Entonces, descúbrete. A mí me encanta la soledad. Yo tengo mi hijo, tengo mi esposo. E incluso, estando con mi esposo, yo busco mi soledad, mi rincón. Y él es feliz en la sala, leyendo un libro o viendo vídeos. Él es feliz. Él, claro que luego, pues, ese momento de estar un poco aislados o separados, pues luego llega la noche, la cena, el conversar. Yo hablo de esa soledad sana, ¿no? Porque es por elección. Ese momento de que ahora es mi tiempo y voy a crear. ¿Me entienden? Es sano, es sano. Háganse un rinconcito. Si no lo tienen, chicos, una tabla, una tabla mediana, más o menos ustedes. Entonces, busquen algo que agarre de un canto y de otro canto y ya sea la mesa. No. Háganse un espacio. Hagan sus cositas. Yo tengo mi taller y lo tengo todo equipado, gracias a Dios. Lo tengo todo equipado. Está ya en el pueblo, ¿vale? Aquí ya hice mi espacio. O sea, yo no puedo estar sin mi espacio. No puedo. Entonces, obviamente, pues, todas mis cosas están allá. Mis pomos, todo donde yo guardo mis cosas, todo está allá. No lo voy a estar trayendo. Si yo sé que esto va, voy a estar así. Y pues agarro y me soluciono un poquito la vida. Miren lo que hice y digo, pero digo, o sea, dije, va a ser momentáneo. Pero luego digo, pero ¿para qué momentáneo? Lo voy a decorar y ya está. Miren lo que hice, chicas. Miren. ¿Ven? Lo he cortado de esta forma. Así, ¿vale? Así. Ay, y justo aquí del mango, ¿vale? Acá he puesto la tijera. Y quizá entre otra tijera más, miren. Miren. Ya está. Dos tijeritas. Esto estaba, estaba lleno de silicona. Todo está. Porque les voy a enseñar unas cosas más bonitas que sí. Simples, pero que van a venir bien. Bueno, ahora tengo la pistola de embossing. Mi tijerita de esta que no, no, bueno, eso espero. Que no se maltrata con la cinta de doble cara. Y miren, o sea, espectacular. Y de estos tengo un montón. Y he botado un montón. Y luego me arrepentí y digo, pero, pero, ¿qué te pasa? Estás yendo a comprar envases para que pongas tus cosas para aquí, para la casa, para el piso. Y tú haces manualidades, o sea, por favor, para meterte un tss en la cara. Y pues he empezado nuevamente a juntar estos y a decorarlos y ya tenemos nuestra mesita o nuestro espacio. En este caso, pues yo lo pongo así, pero también se puede poner así o así y entrar varios, ¿no? Para todo lo que ustedes quieran. Acá en mi mesita se acopla muy bien. Miren, yo lo pongo así, ¿vale? O sea, yo agarro así. Si quieren, lo hacen así. Entonces, lo que les digo es que no se permitan tirar la toalla. No se permitan abandonar. No se permitan. Dense un espacio. Muchas veces nos bloqueamos. Hoy, yo ahora estoy así. Entre que me bloqueo, tengo ganas, pero luego me siento y luego estoy así. Pero como yo ya sé que es normal, lo dejo y ya pasará y no pasa nada, ¿vale? Así es. Y otra cosa, chicos, que también es muy importante, de verdad. No solamente por mí. Y miren, YouTube, aunque vengan otras redes, ¿vale? Que son, en este caso, pues la otra, que es de segundos, un vídeo. Nunca va a ser como YouTube. YouTube es como más con elegancia, con categoría, en el sentido de que TikTok, pues, es más al paso, ¿no? En YouTube planificamos cómo hacer y todo. Qué importante es que nuestros seguidores nos apoyen. Chicos, no saben cómo cambia la mente, el corazoncito de las personas que hacemos contenido. Cuando ustedes nos ponen un comentario, cuando nos ponen un like, el comentario que ustedes quieran decir sobre ese tema del que hayamos puesto, apoyen a sus chicas, chicos, a los que les hacen contenido, apóchenlos. No solamente miren el vídeo, aprendan algo y luego salgan de sus vidas, ¿no? Si ustedes ven el tutorial y les ayuda un check, ánimo, chicos, den ánimo. Saben, yo soy la primera, porque yo les voy a decir algo. Yo veo a muchas compañeras, yo las veo, yo las veo, de verdad, yo las veo. A las que me hablan, yo las veo. Pero tengo una mala costumbre, es que yo estoy sentada, estoy dibujando y las estoy viendo. ¡Ay, qué bonito! Y sigo dibujando. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Después le voy a poner un comentario cuando termine. Y luego, y otro, y otro vídeo, y otro vídeo. Y me olvido, me olvido. Y digo, Holly, ¿por qué no le digo que me gustó? Sí me gustó. O sea, porque, no, digo no, desde ahora en adelante, vídeo que me guste, check, ánimo, ánimo, porque todas necesitamos ánimo. Todos, todas, de todos necesitamos ánimos en este mundo, porque todo es un trabajo, de verdad, de verdad. Valoren los tutoriales, chicos, valoren. No sean que todo sea rapidito, rapidito. Ay, tú me, valoren simplemente el ver, ver el vídeo que ustedes quieren ver, pero denle minutos, escuchen. No se acostumbren mucho al ta, 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 no, no, no. Tengamos un poquito más de empatía, todos. Ya les digo, yo me incluyo. Yo veo a chicas, chicos que hacen unas cosas lindas. Todas sus compras, todas. Pero digo, ¿ya después le pongo el...? Después, no. Yo ahora agarro, hago un lado de mis pinturas y... Buena. O comentario. O suscripción. Porque yo sé qué cosa ha hecho para que eso se haga realidad. ¿Vale? Ya no los canso más. Yo espero... Miren qué chula. Cada vez que se va yendo la luz, se ve más chula. Bueno, este es mi rinconcito. Ya les enseñaré. Bueno, no hay mucho que enseñar tampoco, ¿eh? No. A ver. Es que... A ver, voy a quitar un poco el cargador. No es tan que digamos tanta, pero bueno, esta tabla que ven acá es suelta, ¿vale? Es suelta. ¿Qué he hecho? Que he puesto la estufa, esta que da calor, en un lado. Y el otro lado, esta lo ha apoyado a esta mesa que mi esposo me lo hizo. Esta mesa, a ver. Esta mesita que ven acá, está forrada. Yo la he forrado. Es pura madera. La que yo tenía, una de las que yo tenía en el taller. Por debajo es un desastre. Pero yo la he forrado. Cosa que va a durar poco porque ya ustedes saben cómo son. La luz, estos, que es de fierro, son cuatro patas. Esas patas las vamos a encontrar en la basura. O sea, por dos veces. Una lo encontramos dentro de la caja. Es una caja así. Y estaban las cuatro patas envueltas de metal, las del héroe, ¿vale? Esas que venden solo patas. Y tenía el tornillito. O sea, nuevo, nuevo, nuevo en hija. Y yo lo vi y yo soy la que siempre estoy mirando la basura. Paso, miro la basura. Uy, si yo me he traído un mueble para el baño. Allá para ir, para el pueblo. Varias cositas que yo digo, ¿cómo pueden tirar esto? ¿Qué les pasa? Pero por mí mejor. Ya lo saben. Ustedes tiren. Yo, encontramos esas patas envueltas así con el plástico este, con la caja del héroe. Y yo dije, madre mía, ¿cómo pueden tirar? Cada pata está 12, 13 euros. Y otro día, otro día, por ahí, encontré estas cuatro patas igual. O sea, pasé y le digo, mami, esposo, digo, Manuel. ¿Te puedes creer que encontré cuatro patas? Vamos, ponte zapatillas que me vas a ayudar a traerlas. Y mi esposo, pues de estas maderas tenemos, porque de la tienda que yo tenía, ha quedado muchas. Me hizo mi mesa, mi mesa con las cuatro patas. Y ya tengo la mesita. Solo iba a ser esta mesa, pero estoy necesitando espacio porque tengo la computadora, tengo más cositas. Entonces, digo, ¿qué hago? Bueno, mi habitación es pequeña, que lo podría haber hecho en la sala, ¿vale? Pero también necesito un poquito mi espacio porque a veces, pues, en la sala se ponen a ver tele, lo que quieran, ¿no? Entonces, yo tengo de esta madera y he puesto la estufa y va apoyada a la mesa. Y genial, no necesito más. No necesito más porque por ahora está mi taller allá, o sea, no necesito más. Ahí está mi compu, mire, me está esperando. Y ya está. Y acá está la mesita donde trabajo y está la ventana donde se ve todo Sierra Nevada, chicos. Como no, como no me va a gustar. Donde, donde sea, en el rinconcito que ustedes vean, ¿vale? Nada, no los aburro. Espero ya preparar lo que estoy haciendo. Bueno, ya lo tengo preparado, estoy por la mitad. Así es que eso es lo que va a venir después. Un besito y muchas gracias por estar conmigo. Ya se hace de noche. Si no, me seguía quedando porque con la luz esta no me gusta mucho. ¡Chao!